Saludos 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 Finalmente me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar haciendo un sonreír No puedo ver tu carita desplazada con el llanto Y la desplaza porque me podría sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no estés pensando en ti Y te metiste como helado entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Yo soy solo para ti Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no estés pensando en ti Y te metiste como helado entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Te ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Te metiste así como helado entre mis manos